Gracias, gracias compañeros. En Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital, a esta hora me acompaña el Ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Reynaldo Sánchez. Primeramente, en HCH han estado mucho llamando a las personas a la sector discapacidad por el bono. Ministro, ¿qué tiene que decir al respecto? Mire, hoy por la mañana miré a don Eduardo Maldonado indignado. Y más bien estoy pendiente de llamarlo porque creo que es correcta la indignación. Creo que especialmente la gente pobre en Honduras merece mucha atención después de esta pandemia del coronavirus todavía mucho más. Y más aún los sectores vulnerables como es el sector discapacidad. Para alguien en condiciones normales no tener acceso a trabajo es complicado. Para alguien no tener acceso a alimentación es difícil. Y para alguien aún más, en el caso del sector discapacidad, y estoy casi haciendo uso de las palabras que él decía, sería una inconsciencia. Nosotros en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, desde hace varios meses estamos listos para empezar a pagar el bono. Esto más, gracias a gestiones que se hizo con el Presidente de la República, duplicamos el número de bonos. Y es una inversión de bono vida mejor para el sector discapacidad. Se lo expliqué personalmente el día lunes en la tarde a las federaciones de discapacidad. Que por primera vez en la historia, considerando la pandemia, va a ser doble. Más de 63 mil personas beneficiarias. Más de 200 millones de lempiras que históricamente se van a pagar al sector discapacidad a través del bono vida mejor. ¿Dónde está el atraso? En algo que es muy comprensible. ¿Cómo hacer en medio de esta pandemia, y con una gran necesidad, diría yo, del pago de este bono, para que la gente no se aglomere? ¿Cómo evitar que no nos vaya a pasar como ha sucedido en otros lugares? Que se enuncie el pago de un bono, de un beneficio, y la aglomeración lo que hace es atentar contra quienes son participantes y se presentan a hacer efectivo esta ayuda. ¿Cómo hacer con un sector tan vulnerable, que en el menor riesgo y con el menor error del manejo, puede convertirse en una tragedia? Dependemos en gran medida de la billetera electrónica que está llevando adelante el Banco Nacional de Provisión y la Vivienda Banprovi, conjuntamente con el Programa Nacional de las Naciones Unidas, con el PNUD. Razón por la cual, quisiéramos arrancar ya en pilotos, tratando de ir a prueba de error, mejorando. Sin embargo, la instrucción que tenemos es esperar a que Banprovi termine de hacer esta negociación correspondiente con los entes que están interesados en participar para el pago, mediante mecanismos electrónicos, y garantizar la salud y el bienestar de cada uno de los participantes. ¿Cuándo estaría pagándose este bono? Mire, yo la verdad que cada semana escucho que ya casi estamos listos. Y de corazón, debo reconocer que la Primera Dame de la Nación, en la última reunión que participamos sobre el tema, dio un ultimátum para quienes están llevando adelante esta negociación, para que a más tardar el 15 de este mes podamos tener nosotros claridad de cómo están las cosas. Sin embargo, yo no puedo tampoco sobrepasar las instrucciones del mismo SINAGER en torno a esta pandemia, porque sin dejar de lado la necesidad, dejar de lado que son sectores vulnerables, lo peor que puede pasar es que por hacer un bonito vayamos a hacer un feo. Don Eduardo, yo quiero mandarle un mensaje. Yo soy padre del sector de discapacidad. Y quizás diré usted, pero usted no tiene necesidad. Bueno, estoy de acuerdo. Pero sí veo en mi hijo las dificultades que pasan muchos padres de familia y la necesidad que tienen también frente a ser partícipes y cobrar este bono para el sector de discapacidad. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Asimismo, también lanzamos Incluyeme como un mecanismo de emprendimiento para el sector de discapacidad. Así estamos llevando casa a casa con el programa Honduras para todos, ayudas técnicas por todo el país. Hoy justamente la primera dama de la nación estaba en Atlántida entregando en el Krilac ayudas técnicas de ruedas, bastones, caminadores, como una muestra que el sector para nosotros es prioridad. Una vez autorizados, créanme que van a ser de los primeros en HCH que yo reconozco que han estado de frente, viendo cómo se hace para que este reclamo social sea atendido. ¿Para culminar importante donación de arroz en la zona central? 374 mil libras de arroz, casi 4 millones de lempiras que estamos dejando en manos de los diputados, del gobernador, de los alcaldes, con acompañamiento de veedores de distintas asociaciones de sociedad civil, de lo que es el Consejo Regional de Desarrollo, también de visión de país y plan de nación, encaminado a que este arroz sea entregado a la gente más humilde, a aquella que ha sido más afectada, la que merece que le pongamos total atención y que lo que espera es una mano solidaria y un granito literal de arroz de ayuda para poder atender a su familia. Fíjate que estaba pensando en algo mientras usted me hacía la entrevista. Hoy mismo empiezan a vaciar esta bodega porque es reto menor el que tienen. Mire, aquí hay arroz, allá está lleno de arroz, la parte de atrás igual. Pero se imagina, hoy me decía el diputado Carlitos, bueno, ¿qué hora? Porque yo estoy listo. Y si Carlitos me pone la pila hoy, igual que los otros diputados a distribuir, ¿se imagina cuántos niños van a poder hacer su almuercito el día de mañana? Niños pobres que sus papás quizás no tenían cómo hacerles un almuerzo y que hoy tienen la oportunidad para poder atenderlos. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Lo dejamos porque en este momento viaja hacia Tegucigalpa luego de una importante reunión en la zona central. David Matute en cámara, con ustedes. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Lenín Acosta. Y ojalá que en esta ocasión sea verdad las declaraciones que acaba de brindar el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Reynaldo Sánchez. El pueblo hondureño está solicitando este bono de discapacidad y dándole lectura a un mensaje que caía porque mucha gente está pendiente de este dinero que es su derecho.